Los mariachis, el sonido de nuestra tradición Explosión de romanticismo y de pasión Canto y grito a la mujer deseada O a la novia que de tanto quererla olvidar Se mete más en el alma Los mariachis, voz sentida de un pueblo Una estrella más del Canal de las Estrellas